Uno atiende más a la pasión que a lo que dicta la razón. Familia del Dicho, nos encontramos aquí en el set del capítulo de hoy y a mi lado la preciosa Fernanda Álvarez. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar grabando aquí otro Dicho Más contigo. Oye, qué emoción, ya estamos viendo cómo empiezan a montar todo el equipo para estas nuevas escenas. Platícame un poquito de Ilse, ¿qué me puedes contar de ella? A ver, Ilse es la típica amiga que está enamorada del novio de su mejor amiga. Ay, no, ¿cómo que la típica amiga? Esas no son amigas, Ilse. Bueno, pero es esta persona que tiene que ocultar sus sentimientos justo para no lastimar ni a la mejor amiga ni al novio. Pero en este capítulo vamos a tener ahí unos cambiecitos que me van a dar chance de poder vivir mi amor platónico. Qué fuerte, mi Fer. Oye, ¿alguna vez te ha pasado en la vida real? Ay, no. ¿Nunca has tenido una amiga de ese estilo? No, y tampoco creo que tengamos los mismos gustos como para enamorarnos del novio de la amiga. Oye, eso creo que está prohibido, ¿no? Claro que está prohibido, hasta tenerlo en el Instagram está prohibido. Está prohibido. Oye, mi Fer, ¿alguna vez te ha hecho alguna maldad una amiga? O bueno, no consideramos que sean amigas, pero ¿alguna vez te hicieron alguna maldad? ¿Hablaron de ti a tus espaldas? Sí, pero fue más o menos en primaria. Ok. En primaria, me encanta. En primaria, típico 14 de febrero. No me regresó mis plumones. Sí, ya sabes que el 14 de febrero todos tienen rosas, chocolates, etcétera, y de repente pues me llegó unos chocolates, ahí estaban en mi banca, y resultó que era una broma y que pues solo era, o sea, me pusieron el papelito del niño que me gustaba y resultó que era broma. ¿Y le dijiste algo al niño? ¿Pensaste que sí era de él? ¿Le agradeciste o algo? No, o sea, fue como que me ilusioné, pero descubrí la mentira antes, gracias a Dios, y pues ya me rompió en el corazón, en primaria, o sea... Hermana, oye, y es que eso siempre pasa, y en este capítulo lo vemos en un matrimonio, vemos el tema de los cuernos, vemos el tema de la intuición, ¿no? La llamada intuición, ¿alguna vez has tenido esta intuición que dices, ay, siento que me están jugando chueco? No sé si me estaban jugando chueco, pero sí la intuición femenina, todos tenemos esa intuición, las mujeres, y sí sentía que mi pareja, pues, ya no estaba al 100% conmigo, entonces, después lo confirmé, y pues sí. Hermana, pero qué bueno, ahora estás mejor sin él. Sí, ahorita estamos muy bien grabando, trabajando, y... Cobrando, facturando. Cobrando, facturando, como decía. Mi querida Fer, te quiero mucho, gracias por compartir con nosotros, y este capítulo va a estar espectacular, ustedes no se lo pueden perder, solamente aquí, en el café más famoso de México. Qué bonito todo lo que están organizando, ¿no? Está increíble, ya quiero grabar. Y si nos sentamos por aquí un ratito a chisber.